De manera exclusiva ponchamos al Marlin de la Salsa durante el rodaje de su más reciente producción audiovisual Para Olvidarme, uno de sus temas favoritos al que ha querido darle, su toque personalizado. La canción es un cover escrita por un cantante muy famoso, pero la hice en mi género, la Salsa, y la canción se llama Para Olvidarme, pues hoy estamos aquí, gracias a Dios. La canción es una canción romántica, es una canción sensual, pero al mismo tiempo es una canción de despecho. Y pues nada, contento de estar esta tarde aquí grabando con todos los muchachos, esperamos que les guste a todo el mundo. Pero vea nada más lo que nos responde Marlin de la Salsa cuando le cuestionamos si en algún momento esta canción retrataba alguna situación de su vida amorosa. Walter Hernández es el encargado de filmar este clip, y según nos cuenta que luego de varios trabajos, la química es perfecta y fluye de manera natural, una experiencia que describe como gratificante. Ya esta es la realización número 12 que yo llevo con Marlin de la Salsa. Es una experiencia muy gratificante en el cual pues nosotros hemos tenido muchas cosas en común. Nos enamora Nicaragua, nos enamora sus paisajes, nos enamora sus mujeres. Y yo creo que esta canción que lleva por título Para Olvidarme, ya me la había enviado con anticipación unos meses atrás. Entonces nos dimos a la tarea de recrear un poco la historia. Pues dada la casualidad Marlin dice Voy para Nicaragua, quiero grabar este video. Quisimos recrear más que todo la vivencia de un romance, que al final y al cabo termina la relación entre Marlin y Marjorie, quien es la modelo. Y bueno, simplemente trata de quererse olvidar de él. De qué manera, pues evocándolo en su imaginación, van a haber unas tomas muy, como lo había dicho vos, un poco candentes, pero siempre manteniendo pues el respeto. No quisimos caer en el morbo. Ay, 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 por si fuera poco, en ese clip verán imágenes de infarto y muy sugerentes, en las que aparece Marlon junto a Marjorie Sandoval, casi, casi, como Dios los trajo al mundo. Ha sido una experiencia nueva, sí, a veces me siento un poco nerviosa, hay escenas bastante comprometedoras, pero nada fuera de lo profesional. Sí, nada, nosotros, mira, yo me caracterizo por no grabar nada vulgar. A mí me gusta que la mujer, sí hay escenas que son románticas porque, pues, el video, la canción lo amerita, pero nunca vas a ver en mi video un desnudo, desnudo completo. Lo más que se ha visto es, pues, una mujer en bikini porque, pues, cuando he grabado en la playa y eso, fue lo primero que le expliqué a ella. Pues, por el respeto, ¿me entiendes?, que nos queremos dar los dos y también al público. No queremos hacer escenas vulgares y, qué sé, sino escenas sensuales, bonitas, ¿tú me entiendes?, o sea, que se vea el video, que se vea un video fino, que se vea un video fino, que es lo que me importa que se vean. Y van, va a ver que les va a encantar, yo sé que les va a encantar, yo todavía no he visto, pero sí lo he vivido y van a ver que van a estar súper fascinados con este video número 12. Ahí estamos ponchando en una semana por ahí. ¡Gracias!